¿Por qué tomé la decisión de pasar por un tratamiento de fertilidad? Pues ya va para muchos años y empezó teniendo dos embarazos ectópicos, con el que era por aquel entonces mi pareja. Pasaron los años después de esos dos embarazos ectópicos y bueno, pues no apareció la persona ideal. Y decidí ser mamá soltera. Los mitos que hay hacia un tratamiento de fertilidad es que como mamá soltera tú eliges al donante. Es como que te dan un álbum de fotos y tú dices ¡Ay, pues mira este qué guapo es! Y no tiene nada que ver, o sea que es más genética. Ha sido un proceso duro, muy duro, muy largo. Nadie te dice el tiempo que vas a estar en ese proceso. Y sí que es verdad que es importante el que se sepa que no es fácil. No es llegar y quedarte embarazada. No. Los doctores te indican y las doctoras cómo funciona y cómo es, pero hasta que no pasas por ello realmente pues simplemente no lo sabes. Pues lo más duro de este proceso fue una llamada que me hicieron desde la clínica como que la cosa parecía que no iba bien. No subía la beta y bueno, yo ya sabía por mis dos embarazos ectópicos que no iba a salir bien. Me negaba a pensar que fuera así. La persona que me llamó me acompañó muy bonito y esa llamada no la voy a olvidar en la vida. Pero sí es verdad que es duro. Es duro porque tú piensas que va a salir bien, aunque sepas que no va bien la cosa porque no está subiendo la beta. La beta espera es lo peor, lo peor. Y es el momento más duro. Cuando llegas a hacerte la ecografía, sabiendo que la beta está subiendo poquito, y es que realmente pues no está. Eso es lo peor. Y el decir a tus familiares que no está bien, que no está saliendo bien, eso también es muy duro. Y bueno, pues en la segunda ocasión pues se lo dije a muy poquita gente. Realmente pues lo sabía solo mi hermana. Y lo más bonito que he vivido del proceso es que a ella la dejaron entrar cuando se hizo la transferencia. Y aunque yo no lo pude ver, el verle a ella esa cara de felicidad fue precioso, precioso. Y cuando llegué, y lo más bonito, lo más bonito es escuchar ese corazoncito que late tan deprisa y tan fuerte que tú lo escuchas como si fuera un tambor. Vamos, es que no se me va a olvidar el latido de corazón de Miguel en la vida. Y ya cuando todo sale bien, dices, por fin. Pero claro, ahora te dicen, lo has conseguido. Ahora de aquí a que te ve el ginecólogo, ese tiempo que pasa es horrible, horroroso. Igual que la betaespera, que es como no pasar el tiempo, no pasar el tiempo y se te hace eterno todo. Entonces, bueno, sí que es verdad que no nos dicen ni el tiempo que tiene que pasar para que todo pase bien. No nos dicen que tienes que tener un plan B si la cosa no funciona. Porque tú puedes pasar por un tratamiento de fertilidad, pero a lo mejor no sale bien. Y sales de la clínica, sin ser mamá. Tienes que tener un plan B en la vida. Que si sale mal, pues sale mal. Hay que afrontarlo y también hay que saber que porque tú llegas a una clínica, no es llegar en el primer día te vas a quedar embarazada, pero es que a lo mejor no te quedas adaptada. Y bueno, a lo largo del tiempo, al final, pues todo ha salido bien. mil y quinientas veces volvería a pasar por un tratamiento de fertilidad. Mil y quinientas veces. Porque es duro, muy duro. El tiempo es largo y hay que tener mucha paciencia. Yo decidí ser mamá soltera pues porque en ese momento no tenía la persona adecuada ni como pareja ni como papá para mi hijo. Entonces, pues bueno, pues decidí hacerlo en solitario pues porque yo sabía que iba a poder con él. A veces no, pero que tampoco es fácil. Fácil no es tampoco, pero bueno, compensa. Siempre compensa la maternidad.